La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas Y a mi me importa un dedo, que mas me da Si yo soy distinta a ellos, yo no soy de nadie Ni tengo en Dios Yo sé que me critican y me consta que me odian La envidia les corrompe y mi vida les agobia Porque será, yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Me importa lo que yo haga, y a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, y a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Y es demasiado tarde para cambiar la obra Me mantendré firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Y como dice Mi me bendecido es el que yo hago, decido el que yo hago, elijo para mí Mi, mi A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga ¡Gracias!